Ahora para mí es un privilegio de ser invitado pues hablar un poquito sobre el Evangelio a los oyentes de habla Española ya en Midland Park. Y damos la bienvenida a todos los que están en la sala en esta noche, aunque aquí, por supuesto, este mañana ya en Irlanda. Y voy a tomar tres lecturas pues en la Palabra de Dios. La primera lectura es Isaías, capítulo seis. Isaías, capítulo seis, versículo uno. En el año que murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo por encima de la vea había ser afines. Cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora con esto voy a el Evangelio escrita por Lucas Lucas capítulo uno. Lucas uno y desde versículo setenta y ocho. Setenta y ocho. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestro pie por camino de paz. Ahora capítulo dos. Lucas capítulo dos. Versículo siete. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en en un pesebre porque no había lugar para ellos en la mesón. Había pastores en la en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeo de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo No temáis porque aquí yo estoy nuevos de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Allí hay ayer a eso niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel de una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas. En la tierra para su buena voluntad para con los hombres. Por último, en Gálatas capítulo tres. Gálatas capítulo tres. Versículo trece. Gálatas tres versículo trece y Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Hace aquí la lectura que el Señor pospere su santa palabra. Bueno, apreciados amigos, a pesar de que tengo una tos aquí, pero estoy bien. Gracias, señor. Eh. En esta época época del año, muchas personas reflexionan un poquito. Y algunos están pensando sobre la venida del señor a este mundo. Aquella venida tan espectacular. Podemos decir en cuanto de la entrada del señor Jesucristo a este mundo para nacer en Belén. Las escenas presentadas en los evangelios. De verdad son muy hermosas y deberían impresionarnos a todos. Sea creyente o inconverso. Es verdad que este evento de la venida del señor a este mundo es uno de los eventos con más significado de todos los tiempos para este mundo. Lo que hace que sea así, apreciados amigos, es que este evento tenía un antes y un después. Y hemos leído un poquito sobre eso en este en esta noche. Y queremos con libro del señor pensar un poco sobre. Qué era antes de la entrada del señor Jesucristo a este mundo. Debemos preguntarnos de dónde vino el señor y dónde estuvo el antes. El pre fue el profeta y me quieras. En su profecía, el no se ayuda. El dice tu Belén a frata. Pequeño para estar entre la familia de juda de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos explica claramente, apreciados amigos, que el señor vino desde la eternidad. El vino a este mundo, el que no tenía principio de días. El que era que el verbo de Juan capítulo uno. El que era Dios mismo, el hijo de Dios desde la eternidad. Qué básico y que hay que tan importante es entender eso en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y entonces, apreciados amigos, debemos de una vez enfatizar eso, que él es Dios. Esto es algo que muchas personas debaten en el día de hoy y discuten y muchos quieren pensar de otra forma. Pero la palabra de Dios es muy clara. Él es el creador de todas las cosas. Y Lucas donde hemos leído ahí nos también nos dice que él nos visitó desde lo alto. Allí está mencionado la aurora, la aurora realmente se refiere al a la salida del sol alma al amanecer y Queremos decirle amigos que ha amanecido un gran día, el día de la salvación, el día de la gracia, cuando el vino para este mundo, cuando el hizo aquella visita tan especial. Sí, amigo, era una vez y te nada más treinta y tres años tan cortos. Pero el señor nos visitó desde lo alto y por eso le dimos algo de lo que el señor en su palabra revela. En Isaías capítulo seis algo una escena tan especial amigos en el cielo donde se nos revela algo de la majestad. Y la gloria del señor en su trono. Y esto nos habla del señor Jesucristo antes de venir a este mundo. Su exaltación tan excelsa. Una escena amigo de mucha majestad. Y quiero citar algunos versículos allí donde le dimos. Dice que vi yo al señor. Quien le vio era Isaías mismo cuando lo vio en el año que murió el rey. Usías y que vio vio al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Qué templo era eso? Era el templo del cielo, amigos. Ahí estaba él sentado en su trono y por encima de él había serifines. Aquellos ángeles que quizás solamente se menciona aquí. Y quiero decirle amigos que el señor hizo todo ese gran viaje. Dejó todo eso atrás. Lejos veniste o amado, como dice el himnólogo, para buscarme a mí. Desde la gloria del cielo vine a buscarte a ti de alturas ya invisibles. Tras los los planetas y el sol inmensurable distancia vine por ti en amor. Oh, amigos, el señor ahí estaba él sentado en su trono. Pero qué contraste cuando llegamos a Lucas capítulo dos. Lucas capítulo dos nos habla del mismo señor el que estuvo sentado en ese trono. Exalzo, excelso y de majestad. Amigos, él está llegando a las partes más bajas de la tierra, la parte más baja de la tierra. Quizás es una expresión de Efesios capítulo cuatro, pero incluye también a Belén. El nacimiento del señor incluye otra cosa también. Incluye a Nazaret donde él fue criado, donde él llevó su vida en privado allí en este mundo por aproximadamente 30 años. O amigos, la introducción tan humilde del señor de la gloria a este mundo como él se unió a la raza humana tomando forma de siervo. Como dice Filipenses capítulo dos, el que estaba en forma de Dios. Siendo en forma de Dios dice no estimó el ser igual a Dios como a cosa que afrontarse, sino que se despojó a sí mismo. No puedo explicarlo, amigo, pero repito lo que dice las escrituras se despojó a sí mismo todo aquella gloria, toda aquella majestad, todo lo que él gozaba antes sobre ese trono. Él se despojó de todo eso tomando forma de siervo en la misma persona, pero en otra forma de en forma de esclavo. Y he hecho semejante a los hombres y dice estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O amigos, todo el gran paso de tomar para sí un cuerpo humano para ser nuestro salvador. El tuvo que pasar por Belén tuvo que humanarse, amigo. Como van en su evangelio dice que aquel verbo eterno el que era Dios. Aquel verbo se hizo carne. Fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Amigos, en forma humana, en semejanza de de pecado, de de carne y de pecado semejante, pero diferente. La Biblia revela claramente en él no hay pecado. Él no participó en común como nosotros con el pecado original de Adán y Eva en el huerto del Edén. No, amigos, él participó de ese carne tan especial. Un hombre perfecto, santo, sin manchas, sin contaminación. Y así, amigos, él llegó estar acostado en un pesebre. Alguien dice que es un pesebre. Bueno, digo que sería un lugarcito donde comen los animales. Los animales, amigos, comen en un lugar limpio. Y ahí estaba él. Fue puesto por María. No había lugar para ellos en el mesón. Y amigos llegando a la parte más baja de la tierra. El Señor Jesucristo hecho un poco menor que los ángeles. Y le vemos a él, amigos, en este sitio tan humilde. Y quiero, amigos, enfatizar. Ahí estaba él. Sentado en un trono. En Isaías seis. Acostado en un pesebre. Lucas capítulo dos. La misma persona ya en carne humano de humano, pero sin pecado. Qué preciosa persona. Pero déjame llevarle a cada tres capítulo tres, donde también tenemos la misma persona colgado en un madero. Esos son mis tres pensamientos para ustedes, amigos. Tres pistazos del Señor Jesucristo. Ahora colgado en un madero. La crucifixión del Señor Jesucristo es esta misma persona. Amigos, atravesando este mundo. El mundo estaba dice Juan El mundo no le conoció. Vino a los suyos, los suyos no le recibieran. Amigo, pero el Señor sabía que él había venido para cumplir con un gran propósito. Era para dar su vida por nosotros en aquella cruz. Pedro muchas veces en sus escritos lo llama un mero. Se refiere, amigos, a la cruz del Calvario y dice Gálatas capítulo tres. Y después dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho maldición por nosotros. Maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero amigo. Toda la maldición de la ley cayó sobre el todo el amigos. Ocupado allí en ese lugar por nosotros habiendo pasado por aquellos escenas que está en los Evangelios examinado por Pilato azotado por el coronado con una corona de espinas. Le escupieron, amigos, le llevaron fuera de la puerta de la ciudad. El llevando su cruz rechazado por todos. Un espectáculo, amigos, para aquella persona se levantado entre dos malhechores de gente gritando. No queremos que este reine sobre nosotros. O amigos, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. No os conmueve. Dice que mirar y ver si hay dolor como mi dolor. Que me ha venido porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente y furor. El señor, amigos, estuvo clavado de mano y de pie en ese vil madero. Amigos, por seis horas debajo de un sol inclemente desde la nueve de la mañana hasta la tres de la tarde. El señor llevó a cabo una obra magna, una obra especial, amigos, por la cual usted puede recibir el perdón de sus pecados que pasó durante aquellas horas. El señor padeció la muerte de la cruz. El completamente entregado para hacer la voluntad de su padre. Esa canción de los ángeles en su nacimiento. Buena voluntad para con los hombres, amigos, la misma voluntad de Dios era que los pecadores pueden ser salvos. Dios, amigo, desea la salvación de cada uno de nosotros y a los ama de tal manera. Amo Dios al mundo, quedado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amigos, Jesucristo fue llevado fuera de la puerta, por lo cual también Jesús dice Hebreos para santificar el pueblo mediante su propia sangre. El pareció fuera de la puerta. Amigos, tuve que padecer. Era una muerte tan cruel. Si sea que el sitio del trono, amigos, era tan excelso. Si aquel pesebre era tan humilde. Digo yo, amigos, que la cruz era un sitio tan cruel. El era un sitio, amigos, que era era una muerte designado especial, especialmente por los romanos para sacar máximo dolor de una persona para causar una muerte lenta. Pero yo quiero yo quiero, amigo, destacar algo, algo muy importante. Es que el señor Jesucristo, él no murió de una crucifixión. Tengo lo en claro, amigos, claramente lo digo. El señor no murió de una crucifixión. Cómo es eso? Dice alguien. Bueno, habían otros dos malhechores al lado de ellos y murieron aquella muerte de crucifixión, pero el señor Jesucristo sufrió la cruz. Sí, los seis horas. Pero cuando llegó el momento de morir, él no murió a causa de ser crucificado. Dice la palabra de Dios que el señor Jesucristo, sabiendo que todo fue ya consumada cuando ya había terminado casi todo, dice para que las escrituras se cumpliese. Él dijo tengo sed y allí le dieron de 20 de ver aquella vinagre cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí está, amigos, él entregó el espíritu y él murió voluntariamente. Qué preciosa persona, amigos, el que estuvo en aquel trono lleno de gloria, de majestad. Dispuesto a venir a los partes más bajas de la tierra a un pesebre para estar en un lugar fuera del mesón y amigos ahí está recibido por el mundo de esta forma. Pero, amigos, hoy en día el señor está rechazado también él es el salvador amigo rechazado todavía por las multitudes. El que estuvo en ese cruz llevando a cabo la obra de la redención es el que sufrió inmensamente. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió, amigos, por ti y por mí, por nosotros. Dice la palabra Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí, amigos, en la cruz del calvario hay una escena de crueldad. Los hombres haciendo sus peores con él, pero señor, amigos, sabía por eso él había venido y no quiero largar mucho. Pero, amigos, es la escena tan preciosa de la palabra, la palabra de Dios. Y es que el señor allí terminó aquella obra proveyó para nosotros salvación de remoso sangre preciosa, la cual los limpia de todos nuestros pecados. Pero su muerte incluso, amigo, no era el fin sepa pues que el que estuvo muerto después de seis horas, el tercer día después de que los personas vinieran a la tumba, encontrar en la tumba abierta a la aquella piedra removida donde estaba leyada. El no está aquí, dijeron. El está resucitado. Cuarenta días después el traspasó los cielos y se sentó, dice a la diestra de la majestad en las alturas, donde él está esperando el momento, amigos, para venir otra vez a este mundo para arrebatar a nosotros los creyentes para llevarnos con él. Y quiere usted, amigo, quiero decirle hay un salvo dolor hoy que quiere recibirle. El quiere que todos aquellos pecadores perdidos, personas en este mundo, sabiendo que andan mal delante de Dios, sabiendo que hay por delante una gran eternidad. Amigos, es tiempo de enfocar a Jehová. Es tiempo de buscar al Señor. Él es el que sufrió la cruz. Llevó a cabo la obra y ahora está sentado en altemas majestad otra vez en el trono de su padre. Amigos, él está por venir otra vez. Todo está diciendo alrededor de todos nosotros en todo el mundo. Todo está diciéndonos claramente. Estamos llegando al final de la dispensación de la gracia. La fuerte amigo se va a cerrar y quiero decirle será una tristeza para tener que comparecer delante de él en el gran trono blanco. Para allí tener que enfrentar el que pudo haber sido su salvador. El que estuvo en ese cruz y sufrió inmensamente por ti y por mí. El que pagó con su sangre para redimirnos. Amigos, cómo es que alguien puede ser salvo? Ah, es recibiéndole a él por la fe, aceptando que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Cristo como salvador personal. Porque si no, amigo, vamos a tener que enfrentarnos con él en el gran trono blanco. Cuando los libros serán abiertos y cada uno serán juzgados según sean las cosas escritas en el en los libros y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dice la palabra que fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, amigo. Quiero decirle el señor murió por salvarle el le ama el hizo tanto para ti. Dejo todo atrás la bajista de la gloria. Llegó a un pesebre. Llegó por fin a la parte más baja, a la humildad, a la humillación completa y en la cruz del calvario. Hizo todo entregó todo por nosotros. Su vida pagó por nosotros. Aquel precio tan inmenso que el trono de Dios demandaba. Y ahora, amigos, está resucitado. La garantía pues que hay un Salvador resucitado, la tumba abierta, la tumba vacía. ¿Dónde está él? Está exaltado a la diestra de la majestad en las alturas. No digo más. Espero de que estos tres pensamientos sean una bendición para alguien en la reunión en esta noche. Y que usted también puede recibir en este día antes que sea demasiado tarde que recibe a Cristo como su Salvador personal. Señor, bendiga a su palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Un privilegio estar. En esta ocasión de nuevo. Y poder seguir. Hablando del Salvador, del Señor Jesucristo. Quiero que leamos. Todo lo que tengan su Biblia disponible. Leer, abrirla en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer tres pasajes donde aparece la palabra hoy. Primeramente, otra vez, nuestro querido hermano Esteban. Ha leído en nunca capítulo dos. Vamos a leer de nuevo el versículo diez. Lucas capítulo dos versículo diez. El ángel les digo a los pastores No temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra hoy aquí está asociado con el anuncio del Salvador. Ha nacido hoy. En la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora en el capítulo diecinueve. Lucas capítulo diecinueve. Desde el versículo cinco. Podemos leer por favor. Cuando Jesús llegó a que el lugar ciudad de Jericó al pie del árbol donde estaba saqueo escondido. Mirando hacia arriba el Señor le vio y le dijo saqueo. Date prisa. Desciende porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. En donde se él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y en el versículo nueve Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí. La palabra hoy está asociado con la aceptación en la del Salvador saqueo recibió al Señor Jesucristo en su casa y lo recibió también en su corazón por la fe. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora en el capítulo veintitrés. Nunca capítulo veintitrés. Quiero leer desde el versículo cuarenta y dos. Este es uno de los malhechores clavado a a un lado del señor allí en el lugar de la calavera. Dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo. Que hoy estarán conmigo en el paraíso. La palabra hoy aquí está asociada con. La afirmación. El Salvador es el mismo señor que le dice. De cierto te digo que hoy estarán conmigo en el paraíso. Qué preciosas estas palabras que dieron seguridad de salvación y de perdón a este malhechor arrepentido. Hasta allí la lectura confiamos y anhelamos que el señor siga haciendo próspera su palabra leída en cada corazón de cada oyente. Hay muchas personas que conocen del Salvador. Que creen la verdad del evangelio a lo menos tienen una aceptación mental. Saben que la verdad saben que necesitan ser salvos. Hay muchos que no han descubierto que son pecadores perdidos delante de Dios. Que la ira de Dios está sobre ellos por sus pecados. Que caminan en el camino espacioso que lleva a la perdición. Que tienen un peligro de perderse eternalmente en la perdición eterna. Pero hay otro que sí sabe. Y están informados suficientemente, pero el problema con ellos es cuando ser salvo. Por eso con la ayuda de Dios quiero y enfatizar en la palabra hoy. Hoy. Hoy Dios no, no da garantía para mañana. Dios no quiere que uno aplace. Se demore en cuanto a la salvación del alma. Si hay algún oyente que no tiene la certeza de la salvación. Queremos decirle que ahora he aquí ahora en este instante es el tiempo para aceptar. He aquí ahora es el día de salvación. El ángel que avisó a los pastores. Y por cierto, el Señor Jesucristo no debió haber nacido en el solsticio de invierno. El no debió haber nacido 25 de diciembre porque los pastores en invierno no iban a tener sus rebaños en las altas de los cerros de Belén. No era su costumbre. Pero ellos estaban velando. Aquella noche ya entrando la madrugada de ese día. Grande cuando Cristo nació aquí y El ángel vino. Un resplandor de luz del cielo le rodeo y ellos se atemorizar. Y él le dice no te mais. Muchas personas cuando piensan en el Evangelio o uno va a hablarle del Evangelio o se le va a predicar del Evangelio. Tiene hambre aprehensión tienen temores. Pero queremos decirle que no es para su mal es para su bienestar presente y eterno. Tenemos un anuncio que darle. Es un anuncio el mensaje de Dios El ángel le dijo no te mais porque un doy nuevas. De gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. El anuncio era un anuncio personal. Os doy nuevas a ustedes Yo le estoy dando estas noticias. Querido oyente. Que tú entiendas por favor que Dios te está hablando a ti. Hay algunos que se pierden por ser muy generosos. Piensan que el mensaje del Evangelio es para el vecino que ese sí es malo. Piensan en otros más dañados más hundidos en el pecado. Pero no se dan cuenta que el mensaje del Salvador El anuncio del Salvador es algo personal. Es conmigo Qué bueno cuando uno siente que Dios le está hablando que Dios tiene interés específico en uno. El mensaje no sólo era personal era pertinente. Era a propósito. Era apropiado porque porque ellos necesitaban del Salvador. Ellos necesitaban de salvación. Todo ser humano es pecador por naturaleza y por práctica demuestra que el pecado por pecando y pecando y pecando. Y por sus pecados está extraviado está alejado de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros por causa del pecado. Nosotros estamos extraviados en el camino equivocado que va a la perdición descendiendo vertiginosamente hacia la perdición eterna. El mensaje, el anuncio del Salvador era pertinente, era necesario, era apropiado. Ellos necesitaban salvación. Entonces Dios no solamente te quiere hablar contigo. Que tú escuches el mensaje que ya hemos escuchado y que estamos procurando seguir transmitiendo, sino que sepas que tú necesitas de este salvador del cual te estamos hablando el mensaje también era muy precioso que anunció. Cuál era el mensaje que dio el ángel que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Dios no nos dejó sin salvación El Evangelio El Anuncio del Salvador de salvación por la fe en el Señor Jesucristo por su sacrificio consumado en la Cruz del Calvario. Es un mensaje muy precioso, Precioso para Dios porque se trata de su amado Hijo su unigénito Hijo Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy María era señorita cuando fue concebido en su matriz. Este santo ser nada menos que el unigénito del Padre el Hijo de su amor llegó a ser hombre. Lo que nunca antes había sido sin dejar de ser lo que siempre ha sido eternamente Hijo de Dios como ya hemos escuchado. Qué precioso este anuncio. Dios nos ha provisto el salvador. Ese es el salvador porque te anuncia el mensaje del Evangelio. Es el da su nombre oficial Cristo. Ese es su nombre oficial. Su nombre humano es Jesús. Cómo se crió en Nazaret es Jesús de Nasa. Pero su nombre eterno es el Hijo de Dios el Hijo y entonces da un título Cristo el Señor. Nada más y nada menos. Ahí estaba el Señor el absoluto Señor. El absoluto según soberano Señor de señores Rey de Reyes se había encarnado. Estaba allí humilde. Ese niño acostado en un pesebre que vieron los magos los los pastores perdón. Ellos después fueron a ver lo que se le había dicho y comprobaron la verdad del mensaje del ángel aquella noche. Ese niño allí encarnado el Hijo de Dios en el que sostenía y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Qué precioso es de algún sitio El anuncio del salvador Pero es un anuncio presente hoy hoy. Cuando uno muere en sus pecados. El alma En el lugar de tormento, dice el Señor quiere una gotita de agua. Lucas dieciséis nos dice de un ser humano que murió su cuerpo fue sepultado en el en el cementerio. Pero en el Hades en el lugar de tormento en el más allá. Alzo sus ojos. Eso no era los ojos del cuerpo. Es a los ojos de su alma. Vio de lejos habrá a mí a Lázaro en su seno y entonces clavo por misericordia envía Lázaro Padre Abraham para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Se trata de el alma la sed espiritual que tiene el alma. Y quería una gotita siquiera la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Más allá del lidero de esta vida ya no hay. Este mensaje de salvación este anuncio del salvador Las almas quisieran que se le citar aunque sea un solo versículo o una línea de un versículo. Pero allá no alcanza este anuncio ya no hay salvación para él para ella. Una vez que uno traspasa el lindero del más allá, el destino del alma no se puede cambiar. Pero este mensaje para hoy es presente. No te mais Os doy nuevas de gran gozo. Lo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Pero cuando llegamos a Jerico la casa de saqueo. Jefe de los publicanos y rico. Todos sabían que era pecador. El quería ver a Jesús. Y se subió a un árbol tenía obstáculos y él está tratando de vencer los obstáculos para conocer al Señor Jesucristo. El va pasando por Jerico la última vez que el Señor iba a pasar antes de morir en la Cruz del Calvario. Era ese día o no iba a hacer más nunca. Y entonces el Señor se detuvo al pie del árbol y mirándolo a él, mirando hacia arriba donde él estaba escondido. Lo llamó por su nombre, le dio saqueo. Date prisa. Porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Y el hombre descendió a prisa y le recibió gozoso. Hoy es necesario que poseyó en tu casa. Y después que la gente empezó a murmurar todos empezaron a criticar. Que lo que estaban criticando llegó a posar, entró a posar en la casa de un hombre pecador. El Señor no, no tenía que defender su acción de entrar en esa casa de este pecador. Porque el hombre se levantó, se puso de pie y demostró que era salvo ya. Su corazón había sido cambiado antes. Sacudía a la gente las exprimía. Para cobrarles impuestos. El era jefe de los cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Por eso lo lo aborrecían, lo odiaba. Los demás judíos vende patria, traicionero capitalista. Usted sabe ese lenguaje que aún hoy existe. Pero él era un pecador. Y el hombre ha sido cambiado, señor. Y ahí está sujeto al señorío de Cristo. Cuando tu oyente te sometiste esa el cuarta horas vivido en el camino de tu propia voluntad de tu propio criterio. Cuando tú viniste es humillado el sincero arrepentimiento para con Dios. Cuando tú recibiste esa cristo como tu propio salvador cuando te doblegaste esa el reconociéndole como señor que si confesar es con tu boca que Jesús es el señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos era salvo. Dice Romano capítulo diez versículos nueve y diez. El dice Señor la mitad de mi bien te doy a los pobres El corazón estaba al limpio ya de codicia de egoísmo de egocentrismo. Ahora él piensa en los pobres El era rico la mitad de su bienes darlo a los por el Señor no le pidió eso. Pero él en la el cambio que produce la salvación cuando uno recibe a Cristo produce un nuevo corazón Juan glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida. El Señor hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener la paz que me trajo su amor. Pues no sólo sólo aquí de teorías de fantasías realidad la salvación que da este salvador. Y entonces dice En vista de que yo he extorsionado le he quitado a al algunos. Yo lo voy a pagar cuatro veces el tanto que le quite se lo voy a devolver cuadruplicado y entonces el Señor da la sanción. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces aquí la palabra hoy está asociado con la aceptación de este salvador ya el consumo la obra en la cruz como hemos escuchado y a Dios no pide más. Yo lo levantó al tercer día dentro los muertos y lo exaltó por su diestra a lo más alto al mismo trono de Dios en el cielo. Allí está él. Él no tiene que morir más con un solos una sola ofrenda la ofrenda de sí mismo. Hizo perfecto para siempre a todo lo santificado a todo lo que creen en él. Pero cuando lo va a aceptar Yo le digo hoy es necesario que poseyó en tu casa. Saqueo date prisa. Este es un asunto urgente. Cuántos hay que han tenido la oportunidad cerca de su boca y de su corazón. Y no se han apurado ambos puestos han aplazado se han demorado. Y se han perdido. Han llegado cerca. La oportunidad ha estado cerca donde hay un perdido pecador. Allí está el salvador buscándolo, queriéndolos al salvar. Eso es lo que significa ese versículo diez que hemos leído El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón de su primera venida a la tierra. Por eso llegó a la cruz y dio su vida a favor de todos los pecadores Cristo a la verdad padeció por los pecados. El gusto por los y justo para llevarnos a Dios que salvador tan precioso. Y ese día el hombre se dio prisa descendió. Uno no puede venir. No puede alcanzar salvación si viene altanero. Orgulloso reclamando sus derechos. No uno tiene que venir humillado apurarse postrarse ante el Señor y recibirlo por la fe. O la que tú lo aceptes ahora mismo. Hoy asociado con la sección, pero en la tercera escritura tenemos hoy asociado con la afirmación del Señor. Dos malhechores crucificados uno a su derecha y otro a su izquierda estaban tan cerca. Los dos estaban a la misma distancia. Uno de ellos del de ese lugar llamado de la calavera voló al cielo al tercer cielo al paraíso. Esa tarde un poquito de tiempo después que el Señor había muerto entregado su espíritu. Los soldados romanos quebraron las piernas de cada uno de los malhechores. Cuando llegaron a donde estaba el Señor y a él estaba muerto y un soldado traspasó su costado con una lanza y salió sangre y agua. El estaba muerto El murió cuando quiso morir y porque quiso morir para salvarnos después de consumar la obra. Y ese malhechor que se arrepintió que clamó al Señor El le digo al Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El es el único de los que estaban allí en esa escena de la crucifixión del Señor que entendía que el Señor tenía que morir, que iba a resucitar y que iba a venir a reinar otra vez a la tierra y va a volver a la tierra y él le dice. Acuérdate de mí. No te olvides de mí. No me dejes afuera de la bendición que todas o que bueno cuando un pecador a tiempo clama al Salvador. Se humilla para reconocer su culpabilidad que merece que Dios lo lance al infierno por sus pecados que reconoce que Cristo no hizo ninguna maldad como este malhechor. Y el Señor le respondió lo salvo y le aseguró de salvación desde ese momento y para la eternidad. Pero el otro malhechor siguió con el corazón duro. No lo abrió al Señor. Isa y voló de allí a la eterna perdición. La eternidad no está lejos. Algunas veces hablamos de eternidad y la persona puede pensar eso está muy lejos. No está a un paso. Las eternidad está muy cerca. Gracias a Dios que le entendió eso por el Espíritu de Dios. La palabra escrita este Jesús Nazareno rey de los judíos. El Espíritu de Dios le llevó a eso y el Señor le dijo de cierto. Te digo que seguridad y te puede confiar en la palabra del Señor. Creerle a Dios que le manda decir mi hijo ya pagó por todos y apagó a favor tuyo. Yo no pido más si tú le aceptas a él y serán salvo. De cierto te digo que hoy que rapidez estarán conmigo que compañía con Cristo allí poniendo su fe en él. Y siendo salvado por el Señor con Cristo en la eternidad. O amigo El Señor está a la mano. Puede ahora mismo salvarte hoy estarán conmigo en el paraíso. Eso está en el tercer cielo según Segundo Corintios capítulo doce en el cielo de Dios. Qué felicidad uno salir de este mundo con los pecados limpio por la sangre de Cristo e ir al cielo para estar con él para siempre. Jamás hoy asociado con la afirmación la seguridad que le dio el Salvador. Tú sabes que lo que nos da seguridad lo que nos da salvación es que Cristo murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Pero la palabra del Señor en la que nos da la seguridad antes que ese hombre perdiera la conciencia. Antes que muriera si alguno le hubiese preguntado tú eres algo. El hubiese dicho sí. Después que muera donde va tu alma El hubiera dicho voy al cielo. Pero tú eres tú ha sido tan malo que va al cielo. Hay tú que es algo van a ser tú. El dice el hubiese podido decir si hubiese podido hablar. Decirle el medio de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Yo también puedo mirar atrás hace más de si medio siglo atrás de rodilla al lado de mi cama. La maestra que había sido mi maestra el colegio evangélico arrodillada conmigo y ella me aplicó un versículo de la palabra de Dios. Y ella me dijo El murió por ti Samuel y allí de rodillas. Queriendo salvación Yo puse mi fe y confianza en el Hijo de Dios que murió por mí. Y esa palabra en la que me asegura para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. El la afirmación del Salvador le dio la seguridad de la salvación a esa alma penitente. Y así mismo te estamos dando a ti la palabra de Dios el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rebusa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso que de usted cuando quiere usted ser salvo Ojalá que ahora mismo hoy ahora. Oyendo el anuncio del Salvador. Usted lo reciba lo acepte por la fe Cristo venga usted y usted tenga al Hijo de Dios como su propio Salvador. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y pueda descansar seguro en la palabra que no miente del Dios eterno del Salvador del Señor Jesucristo desierto. Te digo que hoy estarán conmigo en el paraíso que Dios bendiga su palabra y salvia las almas que están escuchando. Gracias. 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 Gracias.